Radio Popular, Erri y Ratia. Vamos a acercarnos ahora hasta el Congreso de los Diputados porque con nosotros está Merche Spurua, que es portavoz de Euskal Herriabildu ahí en el Congreso. Bueno, Merche Spurua, yo no sé si podríamos decir que el Congreso de los Diputados se ha convertido en una especie de la casa de los líos, ¿no? No vemos más que discrepancias, desavenencias, incluso hasta los propios partidos de gobierno. Pues sí, la verdad no es el mejor ejemplo lo que tenemos día a día en el hemiciclo, es cierto. Es así y hace ya unos cuantos meses que viene siendo de esa forma, aunque es verdad que quizás por el tema electoral, que siempre lo agudiza todo, pues ha subido de nivel un poco ese enfrentamiento continuo que se ve en el hemiciclo. Realmente es bastante virulento a veces y es verdad que estos días han dado una serie de discrepancias entre los dos socios del gobierno que han quedado en evidencia entre todos los medios y que es lo que se está hablando últimamente. Y bueno, ustedes apoyaron también como partido de apoyo en la investidura, partido que han apoyado al gobierno, ¿creen que es normal? ¿Creen que puede verse arrastrados estos? ¿Creen que puede este gobierno al final quebrar el recorrido que tiene? Bueno, yo creo que en este momento con unos presupuestos aprobados no tendría mucha lógica. Es decir, una de las fases más duras posiblemente o más difíciles de conseguir se ha conseguido ya con la aprobación de los presupuestos. Este gobierno tiene esos presupuestos que le dan de alguna forma esa estabilidad que está necesaria. Es cierto que hay dos planteamientos en muchos temas, pero bueno, es la capacidad de llegar a acuerdos internos también y a limar esas diferencias y acordarlas fundamentalmente en lo que tendría que trabajar este gobierno para poder seguir manteniendo la senda que han iniciado. Yo creo que todavía hay gobierno y que va a haber gobierno para rato porque, como te digo, el hecho de que se hayan aprobado los presupuestos les da un balón de oxígeno para poder resistir. Y creo que, bueno, aunque posiblemente no vaya a ser un camino fácil por la situación que hay y porque la crisis que vivimos y la situación de la pandemia crispa un poco todo también, ¿no? No es la situación más cómoda para trabajar, que se puede decir. Pero yo creo que en este momento sí que lo más lógico es pensar que una vez aprobados los presupuestos este gobierno todavía seguirá y tendrá y tiene recorrido, yo creo. Sí, lo que pasa es que, claro, no se parece bien a Pugna también, ¿no? Sobre todo cuando se hacen algunas propuestas de ley, que resulta que desconoce el socio que se va a presentar o las enmiendas que uno presenta, a ver quién es más progresista uno que otro, ¿no? Eso llama mucho la atención. Sí, es la cuestión interna que, como digo, la tendrán que dilucidar entre ellos, que es a quienes les corresponde y que realmente no creo que es un buen ejemplo de cómo debe actuar un gobierno de coalición, pero bueno, es lo que hay y creo que es una cuestión más interna de ellos y a la que deberían responder ellos. Yo, desde luego, creo que no debería ser así. Decíamos esta mañana que tal vez igual el resto de las fuerzas es que se podría haber arrastrado de su disposición a posicionarse, ¿no?, con uno o con otro. Ese es el gran problema que puede haber en este caso de la política, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Sí, es posible. Bueno, no, todo depende además de la seguridad que tengas, que cada formación política tenga, ¿no?, de lo que quiera hacer y de lo que va a hacer. Quiere decir, desde esa posición nosotros estamos, como en todo, planteando opciones y decisiones desde cierta tranquilidad. Uno de los debates que se dirimían el día de ayer tenía que ver con la democracia plena en España. ¿Cuál es su posición? ¿Ustedes creen que existe esa democracia que defiende el Partido Socialista o está más en la posición que Unidas Podemos verbaliza, diciendo que esta democracia es muy frágil y todavía le faltan muchos aspectos que manejar? Bueno, yo no me uniría ni a la posición de unos ni a la de otros, fundamentalmente porque Euskal Herria-Bildu tiene una posición muy clara a este respecto y que la venimos repitiendo desde el principio. O sea, es una de las tesis que siempre hemos mantenido, ha sido que no puede haber una democracia plena con una monarquía heredada del franquismo, por poner un ejemplo. Y en ese sentido siempre hemos dicho que hay fascismo todavía, que hay franquismo, que pervive ese franquismo todavía, porque no se dio una ruptura clara del régimen del 78. Las estructuras siguen intactas y se ve todavía muchas de las estructuras, no todas obviamente, pero muchas siguen intactas en aparatos de la judicatura, policía, ejército, y todo esto es lo que nos trae a esta situación. Lo hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo en solitario, porque éramos los únicos que manteníamos esta posición y ahora yo creo que queda más en evidencia y que ya es más difícil de negar esta situación, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, ayer mismo también, en una iniciativa de Euskal Herriabildu, pretendía en el Congreso desclasificar, por ejemplo, la hoja de servicio de Rodríguez Galindo, porque cuando hace señalamientos me imagino que se referirá también a hechos como ese, ¿no? Naturalmente, y a todo lo que está pasando estos días, pues Galindo sigue ahí, o sea, murió y sigue siendo, tiene las condecoraciones y las medallas que tenía. Quiere decir, esto en una democracia plena no es lógico, no es lógico tampoco lo que está pasando con el Consejo General de Autoridad Judicial, no es lógico que el Estado español sea el país del mundo según la ONU, según un estudio de la ONU que tiene más artistas encarcelados por delitos de libertad de expresión, que afectan a la libertad de expresión. Todo esto es lo que está pasando. En una democracia plena no puede pasar que una nazi que hemos visto estos días en las redes sociales alabe el fascismo de la forma en que lo hacía y que se ha entrevistado por dos medios generalistas del Estado, por ejemplo, aunque luego ya la Fiscalía ha tomado medidas, pero todo esto pasa y pasa con una naturalidad que es pasmosa realmente. Por cierto, ¿cree que, ahora que han mencionado ese caso, cree que hay cierta viralización intencionada de hechos como el que sucedió precisamente en Madrid, con el episodio, por ejemplo, de estos nazis que salieron a la calle? Pues sí, porque cuando tú agravas algunas de las cosas que pasan y, sin embargo, minimizas otras, realmente lo que haces es descompensar la realidad, descompensarla además en beneficio propio. Yo creo que hay durante, bueno, el riesgo de la extrema derecha que sigue estando ahí y el riesgo del trifachito yo creo que todavía sigue estando ahí, ya veremos lo que ocurre, pero el riesgo de una involución, que al final es una estrategia que tienen estos partidos, realmente se asienta también en eso. Y quien ha ido, de alguna forma, justificando y blanqueando a Vox y dando por bueno, porque al final si aceptas con naturalidad ciertas posiciones, lo que estás haciendo es naturalizarlo y darle carta de naturaleza, ¿no? Y esto tiene los riesgos que tiene y al final sucede lo que está sucediendo, ¿no? Que además hay otro factor también que es, de alguna forma, que se sienten impunes. Vale todo. Pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa, pueden salir con las banderas que quieran ellos mientras al resto se les impide salir con los emblemas que cada uno pueda creer. Recordemos el tema del lazo amarillo y todo lo que ha traído consigo, incluso medidas judiciales contra el presidente de la Generalitat en su día, sin embargo, en Madrid se ve, en Madrid y en otros sitios del Estado español, que hay emblemas fascistas que salen a la calle y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, son las dos varas de medir. Es la ley del embudo que se aplica constantemente y que es muy ancha para unos y muy estrecha para otros, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Sí, en este caso usted considera entonces que hay una especie de doble rasero, ¿no? Por ejemplo, a ustedes se les mira con lupa cada uno de sus movimientos, ¿no? Si se acercan, por ejemplo, a una prisión, etcétera y demás, y luego, mientras tanto, se homenajea a Rodríguez Galindo en un entorno militar y no pasa nada, ¿no? Eso es lo que ocurre, sí, es así, es así, y tenemos miles de ejemplos, pero es que cada día pasa algo, ¿no? Con lo cual, los 14 jóvenes navarros que han sido procesados, tenemos entre, en Euskal Herria tenemos tuiteros que han pasado meses de cárcel por hacer una, por decir algunas cosas, en las redes sociales, aparte de los artistas, quiere decir, los titiriteros. Está el caso ahora de Pablo Hassel, pero hemos tenido también a Abelaz con Abelton y que Strauberry, hay muchísimos artistas que han sufrido en sus propias carnes todo esto que afecta a la libertad de expresión y no solamente a artistas, quiere decir, ese doble rasero que se impone es totalmente contrario y castiga rápidamente a quien se mueve desde el otro plano, esto no es, y además, claro, con el tema, cuando has comentado el tema de las visitas que se han hecho a prisiones y las hemos hecho dentro de todas las garantías legales y con todo el derecho a hacerlas que tenemos, ¿no?, como representantes de la ciudadanía que somos y tenemos ese derecho a hacerlo. Y, sin embargo, pues bueno, pues es lo que pasa, ¿no?, que llega a ser noticia por estas cosas y, sin embargo, todo esto que debería ser algo que estuviese fuera de la realidad entendible, que es lo que pasa en otros sitios de Europa, que no lo… que hay aquellas situaciones que se dan que serían… que son impensables en otros lugares de Europa, pues efectivamente se naturalizan y se dan con naturalidad total. Y todo esto tiene riesgos, quiere decir, y el Partido Popular y Ciudadanos han tenido mucho que ver también en no… en al menos no poner en cuestión lo que decía Vox, porque de alguna forma les venía bien a ellos, y porque posiblemente en su foro interno no… realmente el planteamiento que tienen en origen es el mismo, pero, sin embargo, el resto también habría que hacer una llamada de atención a los medios de comunicación, cómo… cómo responden, ¿no?, ante esta situación. Creo que es una situación de… de responsabilidad democrática también lo que debería llegar a todos los estamentos y a todo aquel que pueda influir en la sociedad en hacer pedagogía con este tema también. Bueno, ha mencionado la libertad de expresión y Pablo Haschel, precisamente ayer participaban también junto con otros diputados y diputadas, ¿no?, de Esquerra, de Junts, de la CUP y del BNG, en una concentración, solidarizándose con esta persona y denunciando precisamente esa falta de libertad. ¿No le parece también que se va demasiado lento para derogar algunas leyes que ya se sabía que estaban vulnerando derechos fundamentales? Naturalmente, naturalmente. Y creo que hay que ir a las causas y al origen. Si la ley Mordaza hubiese caído ya, estaríamos en otra situación. Y sí, sí se va lento, sí se va muchísimo más lento de lo que nosotras quisiéramos. Y es cierto, va despacio. Ya se sabe en qué política y en las instituciones hay una tendencia natural a hacer las cosas de una forma un poco tranquila, en mi opinión. Yo todavía no me he acostumbrado a que todo vaya tan lento, la verdad. Pero es así, sí, realmente, va lento. Bueno, lo que pasa es que además, teniendo en cuenta de que probablemente, y no me equivocaría decir que hay una mayoría en el Congreso que estaría por la labor de cambiar esas leyes, ¿no? Naturalmente, al menos teóricamente. Y luego hay un programa de gobierno que, bueno, que siempre nosotros lo seguimos poniendo sobre la mesa a cada momento. Y realmente somos insistentes en esto. Los acuerdos a los que se ha llegado y los acuerdos a los que se debería de llegar y que están ya en el acuerdo de gobierno que tomó este gobierno del progreso, pues todavía no se están llevando a cabo. Y todo lo que se está haciendo va como en fases y como a cuentagotas muchas veces. Bueno, a ver, nosotros entendemos también que la situación es la que es y posiblemente no se pueda hacer todo tan rápido como nosotros quisiéramos o como la ciudadanía necesitaría. Porque al final esto no es quién plantea o, o sea, de quién es la autoría del tema o quién lo consigue. Esto, el tema es que son derechos para la ciudadanía que se necesitan, además, que se apliquen, ¿no? Y que se necesitan perentoriamente. Por lo tanto, nosotros nos seguimos poniendo sobre la mesa, lo volveremos a seguir y somos insistentes. Creo que les habíamos dado suficientes muestras. Pero es verdad que y este gobierno, que en realidad tiene las mayorías suficientes para hacerlo, le toca hacerlo y hay que hacerlo, ¿no? Si no lo hacen, si no lo hacen, obviamente quedará a la vista que no quieren hacer muchísimas de las cosas que han prometido hacer. Y al final, al final la credibilidad en política se gana con los hechos y no con lo que se dice, ¿no? Yo creo que es algo que todo el mundo debería tenerlo muy en cuenta y no madear tanto al personal. Quiero decir, son los hechos los que nos definen y son los avances sociales que se vayan a conseguir implementar lo que vas a dejar detrás tuyo y lo que va a marcar la agenda y realmente lo que marca la realidad de tu proyecto y de lo que tú crees y finalmente de hacer lo que dices que vas a hacer y obviamente también de antemano comentarlo, ¿no? Y hablarlo. Sí, es verdad. A este gobierno yo creo que, y al PSOE fundamentalmente en el tema social que estás comentando, lo que hay que hacer es empujarle. Nosotros estamos empujando y empujando y empujando sin cesar y creo que va a ser así, lamentablemente. Sería mejor que todo fuese mucho más rápido, con más celeridad y todo sería más fácil, ¿no? Pero bueno, pues creo que esta es la situación que hay. Creo que hay que tomarle medida a la realidad y la realidad nos guste o no es la que es. Y creo que nos toca empujar y seguiremos empujando y creo que sí que lo conseguiremos en el tema del acuerdo de la reforma laboral que se firmó, se suscribió, que fue público con firmas y con emblemas de cada partido, ¿no? En un documento que hicimos público realmente todavía no se ha implementado, no se ha puesto en marcha. Pero sí es verdad que poco a poco han empezado a caer ya, poco a poco. Bien, a nosotros creemos que también se podía haber hecho con más rapidez, pero bueno, mientras tanto, en la medida en que se vayan consiguiendo cosas y vayan haciéndose, se vayan cumpliendo los acuerdos, aunque sea por partes y aunque sea por pedazos, pues que se vaya haciendo es lo que exigimos constantemente y es lo que vamos a ir exigiendo. Sí, han mencionado ese documento precisamente. Espero que no lo hayan tenido al sol porque se les va a quedar el papel amarillo. No, no, nosotros lo tenemos clarísimo y, bueno, no, no, está bien, está bien a la vista donde tiene que estar y por si a alguien se le olvida, nosotros lo recordamos constantemente que no. Creo que, en realidad, creo que cuando el Gobierno dice que lo va a hacer, o al menos partes del Gobierno sí están decididos a hacerlo. Creo que la reforma laboral se modificará, que caerá en algunos de sus apartados, en los más nocivos, creo que es lo que hay que hacer, además. Y yo confío en que sí, en que lo sacaremos adelante como otras cosas que todavía están muy paralizadas y que dan lugar a situaciones como la que estamos viviendo ahora con el tema de Pablo Hasél, que han encarcelado a una persona realmente por haber cantado una canción, por haber escrito una canción. Quiere decir, esto no tiene un pase, no tiene vuelta. Sí, bueno, pero en el caso de Pablo Hasél igual eliminar esos capítulos del Código Penal es más fácil con la goma de borrar, ¿no? En el caso de la reforma laboral el problema está que hay que articular también otra instrumentación laboral porque no vale derogar simplemente lo que hay porque entonces igual nos retrotraemos a un pasado que tampoco nos gusta. Sí, claro, pero esto se puede hacer. No, no, que se puede hacer, sí. El problema está que hay que articularlo, hay que acelerar, ¿no? Y el problema está que la legislatura corre, vamos. Eso es, y el tiempo pasa rápido, es verdad. El tiempo pasa rápido. Ha pasado un año, bien, pues para mediada legislatura esto tendría que estar hecho porque yo por experiencia propia sé también que muchas cosas que se anuncian al principio de una legislatura, si no lo haces en los dos primeros años difícilmente vas a terminar de hacerlos, ¿no? Es verdad. No, no, por eso es que los cálculos más o menos nos dicen eso siempre, ¿no? Nos suelen meter en ese asunto que o se hacen en la primera mitad o en la segunda mitad y ya empiezan, bueno, en el último año ya nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de todo y ya empiezan a decaer y luego tiene todo un procedimiento legal que hay que seguir y hay unos plazos y unos tiempos y efectivamente se trata de hacerlo desde ya, desde ya. Bueno, pues sí, lo único que luego también llegan los despistes, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos tenido ahí pues que si la ley denominada Cerolo, la ley Trans, estas discusiones que tienen las transformaciones de gobierno que yo no sé si a ustedes les pilla a todos despistados, dicen, bueno, ya no sabemos con qué quedarnos, ¿no? Bueno, sí, puede haber situaciones un poco sorprendentes que se pueden entender también, ¿eh? Quiero decir, pero esto igual depende un poco de la falta de clarificación o, sí, quizá de la falta de claridad entre los dos socios de gobierno o planteamientos diferentes o formas de hacer diferentes, pero ya entra dentro del capítulo de cómo establecer ellos las relaciones que tienen que establecer. Pero bueno, en cualquier caso, la ley Cerolo estaba en hace mucho tiempo, nosotros no veíamos que esa ley tal y como estaba porque realmente viene desde hace muchísimo tiempo, son años, las cosas han cambiado y entonces realmente esta ley no supone excesivos avances a lo que hay ahora. En este momento lo que importa es que vayan saliendo todas las leyes que afectan a la discriminación de las personas, que se vaya haciendo esto y que se dé respuesta a la realidad social que hay y a las peticiones que hace la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros nos abstuvimos, pero realmente a la hora de ascenarnos dijimos también que lo que íbamos a posibilitar era, con nuestra atención, no queríamos que cayera esa ley, sino que saliera adelante y que se mejorara y que pronto vengan las otras leyes que tengan que venir, que supongo yo que sí, al menos por parte del Gobierno yo creo que sí hay intención de sacarlas, ya veremos a ver si eso también es otro poco de conflicto, aunque yo espero que no, que las posiciones arruinen y dentro de un par de meses ya esta ley también a punto para poder empezar a debatir. Y por la cercanía, por aquello de que casi habían organizado una unidad de acción con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, o ni tan casi, vamos, ¿no?, por decir de alguna manera, bueno, ¿cómo está viendo la situación ahora mismo en Cataluña? ¿Por dónde cree que se decantará Esquerra Republicana? ¿Si por un gobierno de izquierdas, por un gobierno más independentista, soberanista? ¿Cuáles serán los planteamientos que pueda hacer? ¿Cuál es su vaticinio? Su vaticinio, ¿eh? Ya sé que dependerá de Esquerra, evidentemente. Yo creo que en este momento tienen un valor, el valor que tiene el proceso catalán, que es que ha demostrado que en el tema territorial se pueden dar avances y el hecho de que hayan conseguido más del 50% es un punto muy a favor de ellos. Al fin y al cabo, aunque eso no garantice el que puedan dar un salto en ese sentido, en este momento sí es un buen punto de partida, un maravilloso punto de partida para poder desarrollar todas las políticas y todos esos planteamientos de soberanía que se están poniendo sobre la mesa. El planteamiento catalán es soberanía nacional y es soberanía social también, porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo, es tomar las decisiones para tu país de la forma que consideres más adecuada y, en este caso, desde la izquierda. Yo creo que va a haber un acuerdo y creo que en ese acuerdo y creo que todas las fuerzas soberanistas que se han implicado creo que están en la misma línea de actuación, creo que tienen un posicionamiento común, creo que han tomado nota de lo que la sociedad les ha dicho que tienen que hacer y creo que van a llegar a un acuerdo tanto entre ERC, la CUP y Junspelka también. Creo que es lo que va a pasar, creo que va a haber un acuerdo y es posible que entren los comunes también. Las fórmulas son diferentes, puede haber algún grupo que dé apoyos del exterior, no sé exactamente cómo va a quedar, pero bueno, yo creo que han dado un gran paso y creo que lo van a aprovechar y creo que… porque si algo ha demostrado Cataluña es que lo que decían que se puede hacer, se puede hacer y esto es lo que ha demostrado Cataluña, ha demostrado Cataluña también en el tema de la territorialidad y el soberanismo, creo que hay límites y creo que el camino que van a aprender ahora va a ser posiblemente de cara al futuro más, de alguna forma, mucho más reforzado, reforzado en las posiciones porque creo que también que ellos han aprendido de todo este tiempo y creo que van a tomar nota de ello. Creo que esto para nosotros también puede ser un referente y creo que también que lo que ha ocurrido en Cataluña para EH Hildo nos refuerza también nuestra estrategia. Pues Merche Spurua, por cierto, ¿el martes van a estar en el Congreso en ese 40 aniversario, cada décimo aniversario del 23F? Nosotros estaremos en el Congreso, pero plantearemos nuestra propia posición en el 23F, en ese acto de recuerdo que se quiere hacer. Nosotros tenemos también algo que decir y conjuntamente con otras fuerzas del hemiciclo plantearemos una posición conjunta y diremos lo que a nuestro juicio hay que decir en el aniversario del 23F. O sea, que no es una presencia como tal, sino que será una presencia alternativa, ¿no? ¿Vamos a decirlo así? Puede ser, lo estamos hablando ahora, sí. Posiblemente estemos en un acto alternativo en el que estaremos otras fuerzas que también tenemos que decir porque el 23F no se puede recordar simplemente como una anécdota ni como el triunfo de la democracia, por todo lo que hemos dicho desde el principio de la entrevista. Pues Merche Espurua, portavoz de Euskal Herriabildo en el Congreso de los Diputados. Que tenga un buen día, Escarri Casco. Gracias, Escarri Casco. Vale, aburro.